La 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 Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que quiere la vida Un descanso en el camino, un botella de vino Un suspiro, una mirada, una alegre carcajada Una cara en el espejo, un amigo en consejo Un viaje en barco de enero, aunque no llegue escribiendo Un caballito celero, que no sobra por dinero Un pan, un bichero, un pedacito de cielo Mira bien alrededor y verás las cosas buenas Que la vida es un amor, no olvídate de tus penas Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que quiere la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que quiere la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Siempre en la misma rutina Nos vemos por las esquinas, evitando el pie de vida Mi cuerpo no se acostumbra Mi cuerpo no se acostumbra A este amor que en vez de penumbras Es más fuerte que un volcán Escondidos de la luna No se puede continuar Que por gracia o por fortuna No te dejaré de amar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo ¡Gracias! ¿Por qué me miras así? Mientras me visto sin ti Recuerda bien este cuerpo Que fue tuya un placer para amar y ganar Ya no te mojes los labios Y me insumes tus ganas Ay, eres tan bello y sensual Que no sé si me iré ahora o mejor después ¿Y yo qué te enseño a morir? ¿Qué importa para la última vez? El orgullo puede esperar Ven donde te siento en el piso O donde sea y tómame Qué bello cuando me amas así Y muertes cada parte de mí Qué bello son tus celos de hombre Qué sientes cada vez que me voy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!